Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos del 17 al 22. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas, y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias.